Pablo, buen día. ¿Y cuántas veces se ha debatido en torno a que la Argentina tiene que tener políticas de Estado que excedan a los gobiernos de turno? Esto ha ocurrido en la Cámara de Diputados, una iniciativa del diputado Máximo Kirchner, del Frente de Todos, que fue acompañado por Cristian Reitondo, titular del bloque del PRO y por Balibuca del Interbloque Federal. Por unanimidad, 229 votos, fue aprobada la ley de donación de plasma. Y es por eso que estamos en el Hospital de Clínicas. Vamos a dialogar con la doctora Alejandra Beliche. Ella es la jefa de hemoterapia de este hospital-escuela, orgullo de los argentinos. Doctora, bueno, imagino el beneplácito que ha recibido esta noticia, esta aprobación de la ley. ¿Cómo opera el plasma en los pacientes que están infectados con coronavirus? ¿Qué tal? Buen día, Silvia y Pablo. Para nosotros es muy importante que se reconozca también a los donantes de plasma como a los donantes de sangre. Y lo importante es, con los donantes de plasma, que vamos a tener anticuerpos en el plasma. Y lo que buscamos es que estos anticuerpos, cuando nosotros hacemos una transfusión en un paciente moderadamente grave, es que neutralice la acción del virus. ¿Qué es lo que hace el virus? Genera inflamación en distintos órganos. Entonces, lo que tratamos de hacer es que apenas empiece a tener síntomas, hasta los 14 días, administrar el plasma y bloquear la acción de este virus. Pablo, Silvia, la doctora Beliche los escucha. Doctora, gracias por escucharnos y por atendernos. Vamos a consultarle. Una persona que ha sido declarada contagiada de COVID-19, pero es asintomática, ¿puede donar plasma? Sí, 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 sí. La mayoría de los donantes de plasma fueron asintomáticos o tenían la pérdida de olfato en el mes de marzo, que sabíamos que no era uno de los criterios. Esta enfermedad es muy dinámica y nosotros detectamos muchas personas asintomáticas y que tienen anticuerpos, por lo cual pueden ser donantes de plasma. Y consultarle en este sentido también si el plasma tiene realmente todos los beneficios de los que nos estamos enterando. Habida cuenta que algunos investigadores, estábamos leyendo hoy, por ejemplo, Pollack, señalaba que todavía no está absolutamente determinado lo beneficioso que puede hacer para aquellas personas que tienen dificultades después de la enfermedad. Sí, sabemos que esto es un proyecto de investigación, no solo a nivel de Argentina, sino a nivel mundial. El estudio más grande que hay es de Estados Unidos, donde trataron a 20.000 pacientes y lo que sacaron como conclusiones es que es seguro el plasma. Y yo agregaría que es seguro a corto plazo, porque nosotros tenemos que estudiar las complicaciones que uno puede tener a largo plazo. Y lo que se está estudiando ahora es si es efectivo o no. Eso todavía no podemos sacar conclusiones que es efectivo. A veces uno habla de que es beneficioso porque, ante no tener un tratamiento, nosotros administramos plasmas a los pacientes y vemos mejorías, pero todavía no podemos sacar conclusiones que realmente es efectivo el tratamiento para COVID con plasma. Muchas gracias, doctora. Queda Daniel para el cierre de la nota junto a usted. Sí, doctora. Esta donación de plasma, la utilización de plasma en infectados, ¿es una herramienta más? Sí, es una herramienta que tenemos porque sabemos que todavía no hay un fármaco ni una vacuna que esté disponible. Entonces, lo que contamos es los antecedentes de tratar enfermedades con plasma que tienen anticuerpos y es lo que tenemos en estos momentos para poder utilizar. ¿Quién quiera donar puede venir acá a Clínicas? No, no hace falta que vengan acá. Hacemos una primera evaluación a través de un correo electrónico. Nos tienen que escribir que es plasmacovid.hospitaldeclinicas.uva.ar Nos cuentan los síntomas que tuvieron y nos dejan un teléfono de contacto porque nosotros evaluamos cada uno de los casos y si son potenciales donantes se van a hacer una serie de estudios, se hace una evaluación clínica y de laboratorio donde nosotros coordinamos todos esos controles. Muchísimas gracias por su gentileza. Y nos sumamos a lo que acaba de decir la doctora. Hemos hecho, Pablo, Silvia, varias notas, varias coberturas. La importancia de acercarse a estos centros que están trabajando y tanto a los pacientes recuperados y recordar que en este caso la donación de sangre del recuperado con el cual se genera el plasma puede salvar vidas. Gracias, Daniel.